Una segunda central de beneficio comunitario construirá de los Andes Cooperativa en el sector El Caimán de Ciudad Bolívar, gracias a un convenio realizado con Colcafé. Con unas siete veredas, 677 caficultores beneficiados, o con su, tiene impacto en 677 caficultores, 2.000 hectáreas de café, cerca de 2 millones de kilos de café pergamino de potencial. Este proyecto contribuye al mejoramiento de aspectos sociales, económicos y ambientales. Beneficios en calidad, beneficios para la comunidad en flujo de efectivo mayor, en un posible sobreprecio que se puede pagar, en la diferenciación del café, en mostrar la región, porque va a ser una central de última tecnología, una central modelo. Por su parte, los líderes cívicos y cafeteros de Ciudad Bolívar calificaron el proyecto como oportuno y progresista. Cuando uno como productor no tiene que pensar en pagar consumo de energía, no tiene que generar mucha mano de obra como los patieros, o algún sistema de transporte que lleve el café recolectado al beneficio, pues se está ahorrando un recurso. Y se ahorra también tiempo. Fundamental para la región, para el municipio, traerá una cantidad de beneficios en la parte social, en la parte económica. Es una zona que tiene unos caficultores grandes, que con seguridad en épocas de poca producción, se verán tentados a venderle el café a la central de beneficio. El potencial de producción de café en la zona es de 2 millones de kilos de pergamino seco, lo que garantiza el funcionamiento continuo de la central.